hola mis queridos terrorsaurios voy a hacer otro unboxing ya tenemos aquí al señor espino así así ya tenemos además un poco tranquilín y tenemos otro otro que será que tocará ahora cuál estará aquí acordáis la peli de gremlins cuando le traen a gizmo a billy y la de la caja dice que es que es y hace así y se le oye y el padre no no la agites no la agites pero bueno da igual porque luego decía no le des de comer no le de que no lo del sol ni que no se moje y mira tú la que liaron o sea que da igual que podía quitar la caja bueno vamos a abrir aquí a ver qué hay vamos a quitar primero el celo el celo tiene desde francia o sea que dinosaurios sabrán porque lo mismo no es un dinosaurio de eso vamos a hablar también molaría que sacara la garra de un con la que tenía alán grande en la película que tenía la garra de un velocirredactor para cortar esto verdad sería la hostia sería el mejor ejercicio de metalenguaje que se ha hecho en un unboxing de dinosaurios bueno venga vamos a ver qué 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 pasa qué típico esto se abre así y punto y punto punto ya está ya está para qué para qué tanta hostia joder me va a cargar la caja y la quiero reutilizar como hago envíos también como hago envíos pues se reutilizan las cosas hay que reciclar a mí me gusta reciclar aparte que te ahorras viruta y haces bien al medio ambiente joder tío como lo han vuelto eso es bueno eh eso es bueno la leche puta ahora lo voy a cortar así bueno vamos a ver ahora tendría que entrar la música de Jurassic Park aquí eh tendría que entrar la música de Jurassic Park a ver 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 lo que nos viene a ver lo que se nos viene no es un dinosaurio no es un dinosaurio no es un dinosaurio pero a ver a ver a ver joder parece una broma ya eh mira 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 a ver ahora sí vamos a sacar con cuidado a ver si se va a joder y luego mira 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 ostia 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 mira mira y se le abre la boca también nada más que no lo estoy sacando en plano estoy tan emocionado ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿enfoca o no enfoca? enfoca ahora voy a hacer unos primeros planos de detalle porque esto está de puta madre ya sabéis lo que es ¿no? es que es que mira tú que detalles que pero ¿qué es esto? que no es un dinosaurio ya lo sabéis es un dimetrodon y el dimetrodon es un reptil me hago reptil prehistórico y he vivido mucho mucho tiempo antes que los dinosaurios mira que guapo chaval ¿eh? está bien detallado mira como jodieron la escena con los dimetrodon tan infravalorados en las películas bueno a ver este también que la otra vez tampoco le le he sacado mucho pero joder también es que está de la hostia ¿eh? el el espino el espino es que es que están hechos de puta madre y diréis pero si decías que no coleccionabas cosas ni nada y yo ya pero es que esto está tan bien hecho que hostia que merece merece la pena y el dimetrodon chaval y el dimetrodon mira como le mira va a chupar la teta va a chupar teta así para mamar porque mira además decían que los dimetrodones tenían más que ver con los con los mamíferos actuales que con los dinosaurios o sea que igual le ve el rabo y le mama el rabo no empecéis a hacer gilipollas no empecéis a hacer gilipollas y es pues esto es lo que hay no sé si mira que cara de buenín pone mira que cara de buenín no empecéis a hacer